¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué voy a hablar yo y de qué también vais a hablar un poquito vosotros? Vamos a dar unas pautas y unas claves de cómo buscar información por Internet. ¿Qué tipo de información? Pues ahí depende cada uno que necesidad tenga en concreto. Unos truquitos, unos consejos que seguro que os van a ayudar muchísimo al día a día. Primera pregunta, ¿conocéis Google? Esta es bastante fácil, ¿no? ¿Qué es Google? Hay tanto como un dios, no. He oído por ahí un buscador, ¿no? ¿Buscador? ¿Quién ha dicho buscador? ¿Buscador? ¿Alguna cosa más que eso os ocurra? Para sacarte los duros, bien también. No, pero en Apuros. Ah, en Apuros, en Aduros, también, 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 también. Y las perras también. Sí, porque van a comprar. ¿Le pagáis algo a Google vosotros? No, pues una página que quieres comprar. Directamente. Bueno, bueno, todas estas cosas vamos a intentar desenmarañarlas un poquito, ¿eh? Y aclarar conceptos que, a ver, hoy en día el tema del marketing online, marketing digital, está muy de moda, pero hay que tener las cosas muy claras. Google, la primera cosa que hay que tener clara es una empresa que el año pasado facturó 50.000 millones de dólares. El 70% de lo que facturó Google venía de la publicidad. Lo que hay que tener claro que van a intentar darnos publicidad. ¿Ok? Hoy vamos a ver, lo de publicidad lo veremos otro día, hoy vamos a ver cómo utilizar el buscador para buscar información. ¿Vale? No vamos a entrar en temas publicitarios, pero hay que tener una serie de nociones de cómo utilizar el buscador. Google también nos da correo electrónico gratuito. Google nos da una cosa que se llama Google Maps. ¿Lo utilizáis para ir al coche? Yo lo he utilizado para venir aquí antes. He puesto un Google Maps para llegar a la dirección. Google nos da herramientas publicitarias que podemos utilizar. Google nos da una herramienta gratuita muy interesante para las empresas que se llama Google Analytics. ¿Os suena alguien? Google Analytics. ¿Os suena? ¿Qué es? ¿Cómo utilizáis Google Analytics? ¿Para qué os sirve? Para saber quién está visitando mi página web. Correcto. Es una herramienta gratuita, brutal y es gratis. ¿Ok? Y Google tiene muchísimas cosas más. Google tiene vídeo, Google tiene imágenes, pero siempre, siempre, siempre tener en cuenta que es una plataforma que nos quiere vender su publicidad a través de diversas herramientas. Bueno, vamos a la parte que nos toca hoy, que es cómo buscar información a través del buscador. ¿Qué información buscáis en Google? Así, a bote pronto. ¿Qué podemos buscar? Productos. Para comprar. Servicios. A ver, un ejemplo. Un hotel. Algo que es un restaurante en la zona. O sea, hay muchísimas aplicaciones. Imagino que lo utilizaréis, ¿no? ¿Ropa? Ropa, también. Información técnica. Información técnica. Luego, a nivel de empresarial, está muy de moda y está muy bien investigar un poquito qué hace la competencia. ¿Dónde están apareciendo? ¿Por qué palabras clave? Si yo busco zapatos de señora, voy a realizar lo que se llama una consulta de búsqueda. Y aparece una página de resultados. ¿Qué es esto? Anuncio, anuncio, anuncio. Publicidad. Publicidad. Como lo he dicho al principio, publicidad. Esto ahí a la derecha se llama Google Shopping. Y luego, de aquí hacia abajo, aparecen una serie de resultados. Se llama una página de resultados. Google Imágenes. Luego os voy a enseñar una cosita muy chula de Google Imágenes. Todo eso lo conocéis, ¿no? Pero luego veréis cosas que ya no vais a conocer tanto. Y luego seguimos bajando y aparecen otras consultas, otras búsquedas relacionadas. ¿Está pagando esta gente por aparecer aquí? Aquí se lanza siempre la gente. ¿Sí? Pues no. Efectivamente. Cuando haces clic. O sea, tú no estás pagando por aparecer. Tú vas a pagar cuando alguien hace clic en el anuncio. ¿Vale? Esto también lo veremos en el tema de publicidad. No vamos a verlo hoy, pero es una herramienta muy interesante para algunos productos en concreto. ¿Por qué? Porque si alguien está buscando mi producto, puede aparecer en las primeras posiciones. En las tres de arriba, ocho laterales y tres en la parte inferior. ¿Vale? Entonces, yo realizo una consulta de búsqueda. Puedo buscar imágenes, vídeos, mapas, noticias y más. Y muchas cosas más. ¿Cómo clasifica los resultados Google en esa página que hemos visto? ¿Por qué unos aparecen en los primeros, otros en los segundos, otros en los octavos y otros aparecen en una página que ni siquiera hemos pensado? Y por el SEO, el SEO ese. Estamos ya en materia. Es decir, yo puedo pagar para estar aquí o puedo aparecer en estas posiciones lo que se llama un resultado natural, orgánico. Eso es lo que se llama el SEO. Eso también, no sé si eso sonará. O sea, voy a ganar spam todos los días. Aparezca en las primeras posiciones, haz SEO, te garantizamos las primeras posiciones. Bueno, toda una serie de cosas. Estos resultados de aquí son resultados naturales que no se pagan. ¿Cómo se clasifican? Es muy complejo. Resultados de pago y resultados naturales. Bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona. Lo estamos desentrañando un buscador, un motor de búsqueda. Vamos a explicar las técnicas de búsqueda de información y vamos a ver algunos puntos clave. Luego cada uno aplicará esos puntos clave a sus necesidades en concreto. Si estoy buscando empleo, si estoy buscando como empresa competidores, si estoy buscando clientes, si estoy buscando estadísticas, información, lo que necesitemos en concreto. Bueno, vamos allá. Introducción a los buscadores. Google lo conocemos todos, pero en el mundo hay otras cosas aparte de Google. ¿Google está en China? No. No está en China. Aparte por motivos políticos, porque la tecnología no trabaja igual de bien que el buscador chino. El buscador chino se llama Baidu. ¿Alguien ha oído hablar de Baidu? Sonará un poco a chino. Nunca mejor dicho, ¿vale? Otro buscador, en este caso para Rusia, es Yandex. Cuota de mercado del 60%. Mucho más importante que Google. ¿Yahoo os suena? Sí. Sí. ¿Lo utilizáis alguien? Sí. ¿Pocket? ¿Quién ha dicho sí? Bien, bien. Normalmente no encuentro gente. Tengo email. El correo de Yahoo. Sí, entonces vendo la página web, bueno, como directo, correo electrónico y miro a los datos. Claro. El país que más utiliza Google de la Unión Europea es España. A nosotros, cuando se nos mete una cosa en la cabeza, nos obcecamos. En Estados Unidos se utiliza Yahoo, en Japón se utiliza Yahoo y en otros países se utilizan otra serie de navegadores distintos, de buscadores. Entonces, lo que vemos aquí en la arañita con el gorro de Google, San Google, hemos dicho por ahí, San Google bendito, que nos ayuda a veces y otras veces nos hace la vida imposible. Un buscador tiene unas herramientas, unos robots, unos programas que van por internet, esto que suena tan etéreo, por internet, entrando en mi página, escaneándola, analizando información. Entra en mi página, la escanea, la analiza y la sube a un índice, lo que se llama el índice del buscador. Esos índices son los servidores, luego veremos alguna imagen, en el cual están incluidas millones y millones y millones de páginas web. Si no estoy en el índice, no existo. Primera pregunta, ¿sabéis si estamos en el índice de Google? Esta ya, esta es más complicada. Ahora os lo explicaré cómo se busquera. Una búsqueda sencilla. Yo, usuario Sergio, poneros en vuestro caso, realizo una consulta de búsqueda a través de un navegador. ¿Qué navegador utilizamos? Firefox, Chrome, Explorer, Chrome, Explorer. Firefox, ¿alguno más? Safari. Safari, Safari. Safari, ¿sabéis lo que es el Safari? No es lo de vacaciones. Safari es un navegador de Apple. Entonces, a mi usuario me identifican con un número, una IP, un número único. Yo entro en el navegador, el Safari, el Firefox, el Explorer, y entro al buscador. En este caso, vamos a entrar a Google, que es el que nos gusta a todos. Realizo una consulta de búsqueda y me aparecen una serie de resultados, que son estos que tenemos aquí, que son resultados, ojo, del índice de Google. Esto que están mostrándonos son resultados del índice de Google. Coge nuestra página y se la mete en el índice de Google. ¿Cómo puedo saber yo si estoy o no estoy en Google? ¿Tenéis alguna página por aquí, empresa, la que podamos ver? Dime, dime, dime. Si quieres, ¿eh? ¿Cómo? Lucas... LCS. 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 Solic. Si yo escribo en el buscador site site 2 puntos www. y la página web sin espacios, repito site, dos puntos, www y mi página web dos puntos no, 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 perdón site, www el punto, y aquí ponemos como está cualquier página web, ¿vale? www.luego el nombre y luego el dominio, punto ese se le doy ¿y qué me dice? que Google tiene indexados el concepto indexado quiere decir que estoy en el índice de Google 1640 páginas ahora lo voy a repetir para que lo entendáis, una página web un sitio web es un conjunto de diferentes páginas, es como un libro entonces yo tengo 100, tengo 200 tengo una, tengo dos, entonces en este caso Google ha guardado en su índice 1740 páginas de su sitio web y si voy bajando las veo, ¿eh? primavera, verano, camisas hay otra que se llama boleros outlet pantalones, camisetas ¿es una tienda online? online, sí, sí, lo he visto entonces, cada una de las referencias es una página web distinta con lo cual si yo pongo site mi sitio web y no aparece ningún resultado tengo un problema gordo ¿vale? no estoy en Google ¿es site dos puntos o site? site dos puntos site dos puntos entonces primero si no estamos en Google no existimos volvemos aquí yo realizo una consulta de búsqueda y aparecen toda una serie de resultados del índice de Google estos resultados aparecen aquí y yo haré clic en la web si me interesa o no me interesa lo que aparece y seleccionaré aquellos resultados que más me intereses ¿qué pensáis vosotros? ¿qué resultados son los más interesantes para aparecer? los mejores ¿en qué posición? la uno la uno lógicamente la dos también la primera página también ¿pasáis a la segunda página? pocas veces ¿sí? ¿no? pocas veces hay estadísticas hay estudios que te dicen dónde se fija la gente el 60% del tráfico se lo lleva a las tres primeras posiciones luego la octava posición también es importante pero aparte de decidir qué posiciones son más importantes depende de la intención de búsqueda que tengamos está clasificado en tres grupos de intención de búsqueda una búsqueda que es transaccional yo quiero comprarme unos zapatos o un reloj y yo voy a por el primero o segundo resultado no me lío la cabeza pero si estoy buscando una búsqueda informacional sobre un estudio sobre información sobre un tema concreto un tópico en concreto una información inconcreta pues sí que puede ser que pase a la siguiente página voy a ver resultados sobre un equipo de fútbol bueno puede ir a un primero segundo o tercero a lo mejor paso a la segunda o a lo mejor paso a la tercera página vale entonces depende mucho de la intención de búsqueda pregunta que hago siempre y siempre la gente dice no ¿pincháis en los anuncios? 50.000 millones de dólares de Google en publicidad a ver la gente por en general no pincha en los anuncios salvo que tenga una intención de comprar algo una intención transaccional si busco un hotel pincho en el anuncio de atrápalo bueno pues igual sí que pincho si busco un libro pincho en Amazon bueno pues igual sí que pincho si estoy buscando algo en concreto que quiero comprar lo más rápido es pinchar el primer resultado otra cosa es que esté navegando y estoy buscando cosas ¿vale? entonces es muy importante cuando la gente tiene intención de compra estar siempre en esas primeras posiciones bueno seguimos un poquito la organización navegador página de resultados sí sí me he dejado una es informacional ¿vale? cuando busco información transaccional cuando quiero comprar algo bueno la primera información transaccional y la otra era espérate que no me acuerde es cuando lo que estoy buscando es un resultado único en concreto ¿vale? ¿dónde está se llama transaccional informacional? lo digo se me ha ido de la cabeza es cuando estoy buscando una cosa en concreta un dato en concreto ¿vale? que estoy buscando la web del ayuntamiento de Benissa no busco información sobre algo ni estoy buscando comprar busco un dato en concreto o la web de Zara ¿vale? creo que es transaccional informacional se me ha ido de luego te lo comento ¿vale? ¿está claro no? este ciclo es el que hacéis todos hacemos todos a la hora de buscar estamos sentados utilizamos un navegador yo como usuario estoy identificado por una IP ¿sabéis lo que es un IP? un número que nos identifica a todos si yo entro desde mi ordenador tengo un IP si entro desde mi móvil tengo otro IP si entro desde diversos sitios de aquí la IP va variando ¿vale? ¿qué ocurre si yo con esa IP hago una búsqueda desde Barcelona en vez de desde Benissa? los resultados son los mismos se puede ver ¿vale? si yo me voy aquí a la página de resultados herramientas de búsqueda vamos a empezar a ver cosas que no sabíamos que existían en la página del buscador y pincho aquí espera voy a entrar en el Firefox un segundito voy aquí zapatos de señora herramientas de búsqueda puedo buscar en cualquier país en cualquier idioma en cualquier fecha y puedo seleccionar ¿por qué me pone Calpe? son listos estos ¿eh? por la IP está condicionando mil resultados en función desde donde estoy realizando la búsqueda ¿cómo sería mi búsqueda? dime a veces la IP en España es de los peores sitios que funciona ¿eh? tendría que poner si pongo Madrid el resultado cambia esto lo digo porque muchas empresas piensan cuando se buscan a sí mismo para subir su ego que es bien posicionado estoy apareciendo siempre las primeras posiciones y muchas veces es falso porque me está condicionando uno por la IP y dos por las cookies que tiene mi navegador si hago una búsqueda busco zapatos busco zapatos busco zapatos todo eso se va quedando en el historial de búsqueda y al final Google me va a mostrar lo que yo estoy buscando entonces me condiciona la búsqueda en función de la IP en función del navegador que estemos utilizando en función del Google del país que estemos utilizando no es lo mismo Google España que Google Portugal y los resultados son distintos ¿pero eso en función de lo que tú vayas buscando eso puedes configurarlo para que no sea así? en función de lo que vayas buscando el 90 o incluso más de los usuarios estas cosas no las haces tú buscas y buscas y ya está pero no sabes que estás buscando en el Google España claro es decir si yo quiero vender y ver como aparece mi página web en Portugal tendré que utilizar el Google de Portugal que es como realmente me ven allí ¿vale? bien seguimos viendo cosas esto lo explicaré un poquito después con las técnicas yo tengo una IP me filtra la información en función del IP tengo un browser un navegador en el navegador se guardan los resultados de navegación esto es importante que lo conozcáis ¿sabéis cómo se borra el historial de exploración de un navegador? todo se puede borrar me voy aquí por ejemplo en el Firefox historial limpiar el historial de exploración ¿por qué? porque Google me va condicionando la información ¿os habéis buscado alguna vez en una web de vuelos un mismo vuelo que lo buscáis al rato volvéis a buscarlo y ha subido el precio? por esto borrar la información que aparece en el navegador para que nos condicione la búsqueda si volvemos a buscar vuelve a subir de precio ¿vale? entonces hacer la búsqueda limpia esto son técnicas cogemos el navegador y lo limpiamos todo para que no me condicione las búsquedas o sea él me está condicionando en función de todo lo que estoy buscando yo anteriormente en Chrome es igual en Chrome Explorer todos tienen la casilla de eliminar información y si ya os metéis en el mundo más técnico hay una cosa que se llama la ventana privada ¿esto lo conocíais? ¿qué cosas tienen estas? ¿qué hace con esta navegación? no dejo huella de mi búsqueda no, no, no perdón es que a veces voy muy rápido estoy en Firefox y luego os explico en Chrome ¿y por cierto ¿utilizas Firefox? ¿por qué último? yo utilizo si veis ahora todo de efecto profesional utilizo Firefox Chrome Explorer sí, lo tengo lo tengo abierto ahora entro en Chrome ¿por qué seguridad? no, no es ¿por qué no es por ninguna cosencia? en concreto no a ver el que funciona más lento de todos es el Explorer es el que funciona pero muchas veces la administración pública hay que utilizar Explorer entonces yo tengo todos instalados y alguno más entonces si me voy al Chrome aquí en Chrome se llama nueva ventana de incógnito ¿vale? la que hemos visto antes por la acción en privado aquí se llama nueva ventana de incógnito que me permite navegar por internet sin dejar huella ¿vale? sin que me filtre sin que me condicione a veces es interesante que guarden una cookie en el explorador no sé si lo habéis probado os explico también una técnica o táctica yo quiero comprar unos zapatos un libro una cámara de fotos en Pixmania en cualquier sitio sigo el proceso 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 y cuando me va a pedir la tarjeta le digo no quiero comprar ¿qué ocurre? que me envía una cookie una galleta aquí a mi navegador y sabe que estoy interesado en un producto y que el último paso me he ido si espero un poquito lo más seguro es que a los días me dé un descuento del 10% para que me compre la cámara que casi me compro eso lo hacen muchísimas empresas es decir espero como tengo información de donde se ha ido en el navegador luego le envío un descuento entonces si queréis tener un descuento adicional en algún producto de estos antes de terminar la compra me salgo y ahora llegará el descuento por otro sitio es un troquito de personal vale tenemos el navegador aquí hemos dicho cualquiera Firefox Chrome y luego hay que tener en cuenta parte de la intención transaccional informacional y la otra que se me escapa que no me lo miraremos Google es tu amigo como decimos muchas veces buscamos todos igual ¿cuántas palabras introducís en una consulta de búsqueda? una dos tres frases directamente claro depende un poco de la evolución de la sociedad los maduros online Estados Unidos Inglaterra y Alemania cada vez utilizan más palabras en la consulta de búsqueda ¿vale? incluso preguntas en concreta ¿dónde nació Cervantes? por ejemplo ¿vale? entonces lo que vamos a hacer aquí ¿cómo busca un experto que quiere comprar vino? pues pondría comprar vino ¿cómo buscaría alguien que es un poco más experto? pues ya metemos un calificador ¿qué tipo de vino? vino rioja vino blanco vino tinto crianza reserva bodega ¿vale? entonces cada vez que metamos un calificador hacemos la búsqueda más efectiva ¿vale? alguien que tiene mucha confianza en el buscador pondría comprar buen vino y que Google nos diga el vino que nos gusta a nosotros eso ya es echarle cosas ¿no? alguien que es la primera vez que utiliza un buscador pondría vino ya está parecerán millones de resultados y ¿cómo buscaría un usuario avanzado? que espero que salgáis de aquí como usuarios avanzados de los buscadores empezaría a utilizar comandos de búsqueda ¿para compradores de vino? para compradores de vino oye está ¿vale? tenéis que salir por lo menos con un par de tips y de trucos de cómo buscar información esto que veis aquí es una información que salió hace ya yo creo que un año por ahí tendrá es el índice de San Google bendito a ver que está cargándose Google ¿qué hace? tiene millones y millones de páginas nuestras ¿habéis dado permiso a Google para que escaneo esta página? ¿sí? ¿no? ¿no? ¿y qué hace Google con esa información? la vende vaya tela ¿eh? coge información nuestra no nos pide permiso y la comercializa y nosotros de acuerdo con todo esto es una de las cosas que tiene ser un gigante de la informática tiene una posición de monopolio y se permite hacer estas cosas pero realmente está utilizando por eso hubo no sé si lo conocéis hace también bueno no mucho tiempo una demanda de los principales diarios online el país el mundo diarios digitales ¿por qué? porque está utilizando su información de todos estos periódicos para vender su publicidad y esta gente no veía un duro y Google facturando 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 ¿vale? entonces no es tan bueno como lo pintan hay que ver su parte positiva y su parte negativa y aquí tenemos los servidores de Google esto es Google información tuberías y un poco de Photoshop creo yo también porque vamos hay algunas imágenes con las tuberías pintar de rojo y los servidores y utilizan toda esa información nos dan herramientas gratuitas para vendernos la publicidad si no estamos metidos en estos servidores repito si no estamos en el índice si nuestras páginas no están indexadas no aparecemos en el buscador ¿vale? ¿una pregunta? ¿en qué medida la estructura está preparada para los aumentos de importancia y de solicitudes que va a haber en el futuro? ¿también con el PSA y etcétera? ¿en qué medida? hombre facturando lo que facturan están están capacitados están capacitados millones y millones sí pero por ejemplo los datacenters que hay la comunidad valenciana se han unido hace poquito tiempo ¿por qué? porque la infraestructura se puede concentrar en muchísimo menos espacio ha avanzado muchísimo el hardware y tú antes necesitabas unas instalaciones brutales y ahora en un sitio pequeñito puedes concentrar muchísima más información eso a nivel local imagínate con esto la capacidad de información que pueden estar almacenando pero una cosa es almacenar caracteres y textos y la otra cosa es almacenar vídeos 4K o lo que sea que se ocupa vale esto es una esto es una buena pregunta ¿vale? cuando yo entro busco voy a dar por delante voy a darle para aquí sí, sí, sí es que quiero quiero hacer una cosa me voy a Google no lo pongo la barra de navegación lo busco aquí a ver no espera me voy aquí aquí no quiero ponerlo me voy a este a veces funciona mejor el Firefox para algunas cosas que para otras ¿eh? no da igual sí, sí bueno, no si no si no lo coge no lo va a encontrar Lucas LCS perdón sí puede ser la conexión que a veces falla los problemas del directo nada no lo coge conectando sí, sí, sí sí que está conectado lo que pasa es que no lo coge bueno voy a explicarlo con otra imaginaos que busco en Google y le pincho aquí a esta a el corte inglés a esta pestañita verde que baja a la derecha otra cosa que no habéis visto nunca ¿verdad? hay un resultado en azul un resultado en verde en negro y unos links en este flechito hacia abajo aparece en caché y similares si yo pincho en en caché de mi página ahora sí que ha aparecido ¿ves? te voy aquí ¿qué información me da? me da la información de cómo Google ha guardado mi página web en el índice me dice que la última vez que entró el robot fue el día 30 de septiembre ¿qué guarda de mi página web Google en el índice? texto no guarda imágenes ¿vale? otra cosa es YouTube YouTube no es una plataforma de contenido que sí que tiene lo que estabas comentando sí que tiene vídeos sí que tiene imágenes pero de mi página web solo guarda texto no guarda imágenes las imágenes ni las lee ni se entera de lo que hay ahí sí pero eso hay que cambiar a Google a Google Imágenes ¿vale? entonces bueno para que sepáis que si no estamos en el índice no podemos nunca aparecer en la página de resultados efectivamente eso es lo que se llama la optimización el SEO yo a la imagen sí que le puedo poner un texto asociado o sea yo puedo decirle a Google esta imagen de qué habla pero él coge una imagen y no la entiende son robots son programas un poco para que lo entendáis como ha ido evolucionando ¿os acordáis de la época del Laicos y el Terra y todo esto parece que fuese hace unos cuantos siglos y no fue hace tanto ¿cómo se organizaba la información en esa época en la época de Terra? a ver ¿os acordáis? estaban clasificadas por temas yo quería ver información sobre medio ambiente y me iba a la categoría medio ambiente quería información de moda me iba a la categoría de moda quería información de niños me iba a la categoría de niños ¿quién hacía esa clasificación? las personas en Yahoo había un equipo de un montón de personas se llamaban surfers no se dedicaban a surfear sino que se dedicaban a navegar por internet entonces se encontraba una página y decían mira esta página habla de moda ponía página de moda esta página habla de perros página de perros esta página habla de esa información estos surfers la clasificaban y la introducían manualmente ¿qué hizo Google? automatizar esto los orígenes de Google son programadores gente de matemática creó un software en un programa que lo que hace es escanear todas las páginas automáticamente eso que se llaman los robots entonces el robot cuando entra a tu página ve solamente texto ve el código que está programado no sabe interpretar si es rojo o es azul ¿vale? entonces hay que tener mucho cuidado en cómo poner los textos y cómo optimizar la página web para que aparezca de forma correcta en los buscadores esto es muy importante porque en una página de resultados yo tengo una parte en azul que es lo que se llama el título una parte en verde que es lo que se llama la URL no vamos a entrar y otra parte que es la descripción esas cosas hay que cuidarlas muchísimo a la hora de aparecer correctamente los buscadores pero ahí tampoco vamos a entrar ¿vale? bueno pues vamos a avanzar un poquito hemos comentado la parte de arriba de pago Google Maps Google Imágenes Google Video Google Maps ¿qué es? Google Maps el de los mapas la cartografía Google Plus Google Plus es una red social de Google ¿la utilizáis alguno de los que estáis aquí? hay un chiste que dice Google Plus como el gimnasio que estamos todos apuntados pero no vamos ¿no? lo mismo estamos muchos apuntados porque te obligan a apuntarte pero no lo utiliza mucha gente aquí en España en Reino Unido y en Estados Unidos sí es una red social tipo Facebook ¿vale? dentro de Google Google Plus Google Maps Google Shopping bueno varias cosas vamos a técnicas de información preguntaré siempre a Google antes de hacer preguntas estúpidas es decir si yo hago una pregunta estúpida puedo obtener información confusa estúpida y no válida hay que hacer las preguntas de una forma correcta y con metodología un concepto que se llama el concepto de infoxicación quiere decir que si esta cantidad de información en internet que a veces nos volvemos saturados locos no encontramos lo que estamos buscando se llama infoxicación vamos a intentar aclarar como hemos comentado habéis comido ¿no? no tenéis no tenéis mucha hambre vamos a intentar aplicar la metodología al pastel de chocolate para clarificar esa búsqueda de información en internet ¿ok? primer punto voy a tener suerte tenéis suerte jugáis a la ¿sabéis lo que es el botón de voy a tener suerte de Google? ¿sí? ¿qué? ¿no ha dicho sí? ¿qué es? te lleva casi directamente a una página que ponga lo que tú estás buscando punto com efectivamente esto es es una chorrada pero como estos de Google tienen muchas cosas un poco sui generis pues vamos a ver para qué sirve moda hombre mujer en Benissa moda hombre Benissa vale voy a cerrar esta ventana me voy al otro que tengo aquí el cerrar sesión hombre estoy espera que está saliendo del navegador me voy al Firefox está funcionando internet espera un segundito a ver si consigue arrancar yo cuando empiezo a poner voy a quitar moda hombre voy a poner otro cuando empiezo a escribir en Google voy a poner quitar moda hombre voy a poner jamones se me despliega una barra negra ¿qué es eso que se está apareciendo ahí? lo que más se busca eso se llama Google instant son recomendaciones que en la parte de la derecha negrita nos están diciendo cosas que se buscan relacionadas con lo que estoy introduciendo yo en la consulta de búsqueda es decir no se busca jamones sino que se busca jamones joselito ibérico Badia Blazken Maldonado etc se llama Google instant si yo pincho directamente en el resultado este debería aparecer pasa que no aparece ahora está cargándose debería aparecer a la derecha voy a tener suerte bueno si yo pincho al botón de voy a tener suerte cuando salga cuando no está saliendo lo que me hace es llevarme al primer resultado de la página de resultados solamente al primero es una búsqueda útil ¿qué pensáis? es una búsqueda realmente poco relevante es una búsqueda de suerte no es una búsqueda útil ¿vale? sí pero pues os digo está ahí el botón pero que no vale realmente para mucho por eso está puesto como botón cero segundo paso en la búsqueda de información hemos comentado antes Google por países ¿cómo puedo saber yo que Google utilizan en un país en concreto en Haití por ejemplo me voy a hacer una cosa voy a enchufar si no el teléfono mío porque veo que esto está fallando un poco Wikipedia ¿lo conocéis? vale son los pocos sitios que viven que no viven de la publicidad viven de las aportaciones altruistas de los usuarios si yo busco en Google lista de dominios regionales vais a ver ahora como aparece todo un listado de todos los dominios regionales de Google que existen en el mundo ahí estamos hay unos pocos Google Burkina Faso Bahamas Botswana Belice sitios que este es importante que lo tengamos en cuenta Google Cat estamos ahora con el tema político de Cataluña ahí está Google Cataluña China República Dominicana Micronesia hay otro también muy curioso que sacaron también hace poco que es el Google de Palestina o sea no están todavía ni considerados como un estado y ya lo tienen un dominio de búsqueda Google Palestina asiste también dime si si realmente pones Google Palestina te aparece el dominio Google Portugal te aparece el correcto esto es he puesto dominios regionales que como se llama Wikipedia y aparece un listado de todos los dominios ese es el siguiente paso que vamos a llegar ahora es decir no solamente hay que realizar la búsqueda en el Google del dominio regional correspondiente sino en el idioma correspondiente si yo por ejemplo me voy a Google correcto o sea si yo ahora por ejemplo si yo busco sanitarios en Google España está personalizado creo que estoy en Google España está por defecto si no lo cambiamos me está llevando resultados de España entonces aparece Leroy Merlin Roca nada mal pero si yo me voy a Google Argentina que es google.com.ar y hago la misma consulta de búsqueda sanitarios los resultados cambian ¿qué páginas aparecen en las primeras posiciones? páginas de Argentina no he hecho la consulta en Cataluña pero lógico es que esté optimizada priorizando los resultados de páginas web de Cataluña por encima de los de España ¿vale? será prioridad a la estrategia local ¿entonces para buscar un dominio o para buscar una situación regional ¿sí? ¿cuál del punto es tienes que poner punto lo que sea? no después del punto es no el punto es es ya es google.com punto lo que toque ¿vale? punto pt para Portugal punto d para Alemania para Rusia punto ru depende el que quieras utilizar entonces tenéis una lista en el sitio este en Wikipedia de todos los dominios regionales del mundo que está utilizando google y si no lo que hemos buscado por google pues estamos hablando sobre google pero si lo que hemos buscado por cualquier otro en China por ejemplo que no es una si el baidu si como sabemos que buscadores que más utilizan te los he comentado yo no hay muchos más está baidu y yandex esos son los únicos que hay pero hay una cosa muy interesante que os voy a explicar ahora en el siguiente paso ¿qué ocurre por ejemplo en google india? mirad a qué hay aquí abajo ¿alguien habla indio? o esto no ¿qué hay ahí abajo? lo hago más grande estamos comentando los idiomas son dialectos regionales dentro de un mismo buscador la cantidad de variaciones que hay de un idioma en un mismo buscador es terrible con lo cual se complica todo esto de que internet es global piensa global pero actúa local y adáptate al idioma local y a los resultados de el sitio local por el hecho de tener una página web en inglés no voy a tener una visibilidad en inglés en todo el mundo craso error yo tengo una página web en inglés y seguramente en USA no apareceré en UK no apareceré ¿por qué? porque mi página web está pensada en España no está optimizada y pensada para el mercado en destino local siempre pensando en local aunque internet abre muchas barreras a nivel mundial hemos dicho que tenemos un condicionante que es el idioma ¿sabéis árabe? ¿alguien habla árabe por aquí? ¿a un idioma en concreto? ay madre mía no estamos con los idiomas bueno truquito Google Translate lo conocéis ¿no? pues utilizamos Google Translate para los que no conozcamos como yo muchos idiomas yo puedo traducir a un idioma en concreto una palabra clave en concreto o un texto por ejemplo en árabe imaginemos que me dedico a la fabricación de piedra natural esto de aquí como veis va de derecha a izquierda está al revés si alguien me dice que está mal escrito me lo creeré me voy a Google Arabia Saudí que es google.com.sa le meto la palabra clave y hay una cosa en Chrome que es la traducción automática ¿sí? ¿pero no son otros idiomas pero en alemán ¿sí? es que no estamos buscando o sea yo alguien me dice que voy a traducir una página web con Google Translate y le digo que directamente no pero para investigación de mercados o para buscar información para gente que no sabemos alemán sí que me permite entender qué hay en esa página web en concreto o sea no para traducir si alguien me dice traducir digo no pero para navegar para ver esto lo hicimos por ejemplo con una empresa de colchones o sea sin saber alemán vamos a ver cómo está el mercado del colchón en Alemania no solamente en Alemania sino una región en concreto la zona de Colonia sin saber alemán podemos investigar qué empresas hay a qué se dedican y qué es lo que están haciendo lo que están comentando los reductores de Google es que es fatal si yo cojo a un chino y le hablo en su chino tradicional aunque me equivoquen sin palabras si ellos si fuera de español y me escribiera de chino y tuviera la experiencia lo fuera mal pero escribirme en español es un gesto para me hablo mal sí es un color mal sí correcto eso lo estoy comentando es una herramienta de investigación no pasa nada no vamos lo de China es bestial traducirme el tradicional es de los más complicados que hay pero luego incluso si no solamente la página de resultados si yo voy a esta página en concreto la puedo traducir también traducir a esta página ¿eh? sí para defenderme tipo de piedra natural patapín pataplan contacto obras adornos contáctenos sí esto eso es un texto yo si lo puedo seleccionar un texto esto claro 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 no ha entendido que información aparece ahí para traducir para traducir esa página en concreto ¿sí? ¿qué haces de la mente? me he ido a veces es que cambia esto de Google mañana me cambia y es otra cosa distinta a veces si entro en Chrome directamente la página me aparece sí eso es una opción ¿vale? a veces se me abre esta pestañica automáticamente y me dice busca y tradúcemelo o si no en el Chrome le doy a ese de arriba al traducir a la A o si no si estoy en otro navegador yo puedo darle una página en concreto ves aquí te dice utiliza mi navegador y puedo copiar y pegar una página web directamente lo mejor es el Chrome para navegar e investigar lo mejor es el Chrome traductor de Google y te dice escribe texto o la dirección de un sitio web aquí puedo poner una palabra o directamente la dirección del sitio web ¿vale? muy interesante para los que no os conocíais y necesitéis investigar un poquito en ruso porque por aquí hay mucha influencia de gente de Rusia o de Alemania o puedo manejarme un poquito mejor ¿vale? he utilizado Firefox le he metido en el traductor la dirección y me ha traducido la página pero repito lo mejor utilizar el Chrome solo poniéndole la dirección que traduce toda la página claro la dirección en concreta ¿alguna pregunta? ¿por ahí? vais bien de de información no os estoy saturando de momento mucho ¿no? que luego tenemos que empezar a meterle caña a esto una pregunta como la de antes ¿sí? ¿cómo puedes saber que una página está más o menos una por la opción de que no os sale? ¿no hay un parámetro? eh posicionamiento ¿vale? no o está bien o está mal eh yo hay una de voy a entrar a tu página hay una eso también es un mito es no por ejemplo ¿cuántas páginas indexadas tengo que tener yo en mi sitio web? pues tendrás que ver páginas de la competencia y compararte con lo que están haciendo tus y estar ahí o sea yo no puedo tener tantas páginas como puede tener el mundo el país o cualquier periódico entonces tengo que ver mis competidores como están y tener un número similar de páginas webs ¿vale? me puedo comparar con el número de páginas que tienen ellos indexadas no es lo mismo hacer comercio electrónico que tener un solo producto no es lo mismo tener una tienda de moda que tener una página mejor de abogados de un servicio en concreto no hay un parámetro fijo hay que compararse con nuestro sector con nuestra media vale voy a enseñar una cosita interesante bueno lo explicaré después vamos a seguir el orden vale es decir no solamente tengo que utilizar Google por país utilizar el idioma utilizar el traductor sino utilizar la terminología adecuada dentro de un mismo idioma en México se dice carro no se dice coche ¿vale? en el tema por ejemplo los pescados no se dice de igual manera en un sitio que en otro sitio las distintas denominaciones y pueden haber casos en los cuales no conozcamos cómo se dice un producto en concreto por ejemplo este lo pongo siempre churros de piscina ¿sabéis lo que es un churros de piscina? ¿sí? ¿cómo se dice en francés churros de piscina? churros de piscina no tenéis ni idea ¿no? como yo ¿hay alguna alguien que le diga la churros de piscina de otra forma? macarrón ¿macarrón? en España como macarrón macarrón de piscina ¿no? ¿vale? entonces hay que tener muy claro cómo se dice mi producto si no sé cómo se dice mi producto en un país en concreto pues mal vamos ahora vamos a los churros no creéis que me quedo con los churros un segundito ahora volveremos ahora volvemos al ejemplo vale esto en el caso de churros de piscina muchas veces no conocemos la terminología adecuada existen herramientas gratuitas por internet foros de discusión en los cuales yo puedo preguntar cómo se dice una cosa ¿vale? por ejemplo Word Reference ¿os suena? ¿vale? es un foro muy interesante en que yo puedo preguntar cómo se dice un producto en un mercado en concreto en México en Perú en Chile otro por ejemplo es Lingui Lingui es otro foro en el cual yo puedo preguntar cómo se dice un producto en concreto ¿vale? y puedo utilizar una herramienta gratuita muy chula que no sé si la conocéis que es Google Trends ¿conocéis Google Trends? pues bueno echadle un vistacito yo puedo en Google Trends buscar tendencias de búsqueda de una palabra clave en concreto Zara con H y M y con Mango esto por ejemplo Trends Google Trends entonces me compara tendencias de búsqueda a nivel mundial de una palabra clave o un grupo de palabras clave en concreto esto está bien para comparar Madrid y Barcelona comparar los términos comparar dos marcas caso de aplicación en concreto una empresa de Murcia fabricante de grupos electrógenos ¿sabéis lo que es un grupo de electrógeno? cuando se va la luz tengo que tener siempre electricidad ¿vale? esta empresa se dedica a la fabricación de grupos de grupos electrógenos nos encontramos analizando las estadísticas de la analítica web de la página que por grupos electrógenos no teníamos visitas desde México ¿qué tenemos que hacer? investigar cómo se dice grupo de electrógeno en un país en concreto México Perú ¿vale? llegamos a la conclusión a través de Word Reference de Lingui de estas herramientas de búsqueda de que grupo electrógeno se dice o bien planta de luz suena un poco raro para nosotros o bien planta eléctrica esto va muy bien el Google Trends para unas cosas en concreto funciona muy bien bajo donde se dice aquí lo veis en pequeñito interés geográfico ahí que se me ha ido el mapa un segundito que lo volvemos a poner bueno aquí sale el mapa ¿dónde se dice grupo de electrógeno? en España en Perú en Argentina ¿dónde se dice planta de luz? selecciono aquí y me dice que en México es donde se utiliza el término planta de luz ¿dónde se dice planta eléctrica? república americana venezuela y algunos otros países ¿ok? con lo cual tenemos que utilizar la terminología adecuada a la hora de realizar una búsqueda ¿no se puede saber si es un término muy buscado o poco buscado? sí se puede saber es una herramienta antes era de acceso libre ahora está dentro de Google AdWords que te permite saber qué estadísticas de búsqueda existe por una palabra clave en concreto cuántas veces se busca en un país en una región en un sitio en concreto y vamos a la parte complicada que es la búsqueda avanzada comando de búsqueda avanzada ¿conocéis la búsqueda avanzada de Google? no os suena ¿no? vamos a ello Google es tu amigo yo puedo buscar en Google búsqueda avanzada vamos a a complicar la cosa churros de piscina se dice frites de piscina en francés de patatas fritas si yo busco en el Google Francia búsqueda avanzada de Google y ahora veremos Google Francia como se dice frites de de francés ¿alguien? oye está morir y demás frites de piscina en decathlon no están ahí bajo las imágenes ¿vale? como se dice churro de piscina y ahora veremos cómo llegamos aquí Google es tu amigo búsqueda avanzada de Google si ponéis búsqueda avanzada de Google llegáis a esta página que te dice yo puedo buscar todas estas palabras puedo buscar una frase exacta puedo buscar una combinación de palabras puedo buscar unos años puedo buscar un idioma una región un sitio un dominio etc y todo esto lo vamos a hacer con comandos de búsqueda avanzada ahora vais a ver la utilidad cuando ponga unos cuantos ejemplos búsqueda básica la que hacemos todos no es importante el uso de mayúsculas si yo pongo mayúsculas o minúsculas una palabra me va a dar el mismo resultado con lo cual no os volváis locos poniendo las mayúsculas primer punto segundo punto los signos de puntuación se ignoran no hace falta obverse locos poniendo signos de puntuación ¿vale? búsqueda exacta ponemos entre comillas yo busco un término exacto ¿vale? no una combinación y puedo excluir términos con el signo menos ahora vamos a a ver dime la parte visible sí en la parte de programación de atrás no es necesario la parte visible sí hay que estar correctamente escrito ¿vale? y puedo utilizar asterisco búsqueda avanzada puedo utilizar el comando site que lo hemos visto puedo buscar un tipo de archivos en concreto puedo buscar archivos pdf puedo buscar en el título la url y una serie de opciones más puedo buscar de forma normal iphone ¿vale? puedo buscar con comillas una búsqueda exacta si yo busco en google entre comillas iphone iphone 6 solamente me va a mostrar los resultados y se parece en negrilla que incluyan iphone 6 ¿vale? entrecomillado si yo pongo iphone el primer resultado que me aparece es el del iphone 6 si yo quiero excluir el resultado de iphone 6 le pongo un menos directamente sin hacer otra cosa más y pongo iphone 6 uy que malo puesto ¿eh? pero ahí si tienes ahí dos palabras ¿se escuche todo lo que va después del menos o qué pasa? todo lo que va después del menos ahora ¿qué último que hay que poner? se puede interclarar por espacio ahora veremos más cosas ¿vale? lo suyo sería ponerlo junto esto ok yo con el menos excluyo y con el comodín meto al igual que estamos jugando las cartas un concepto que no conozco yo puedo por ejemplo ¿de qué color era el caballo de qué color era el caballo ¿de qué color era? no me acuerdo asterisco de Santiago se me ha ido se me ha ido ¿vale? con el asterisco lo que hago es poner el asterisco donde no conozco la información esto así al principio parece que no tenga mucho sentido ¿no? vamos a darle ejemplo práctico ¿vale? aquí él me ha rellenado el asterisco que le he puesto yo porque no sabía cómo se decía imaginar que quiero ¿cuál es la web del ayuntamiento perdona de Villena de Benissa? ¿todo junto? sí aj Benissa punto qué punto es google vamos a hacerlo también ayuntamiento ayuntamiento Benissa google no lo va a decir ahora rápidamente espero carga vale ya estamos ahí ayito Benissa ¿vale? está aquí yo puedo buscar aparte de lo que hemos visto del comando site dentro de un sitio web en concreto yo puedo buscar dentro de la página web del ayuntamiento de Benissa una información que me esté interesando ¿cómo lo hago? pongo site dos puntos y la web la que quiero buscar entonces si pongo por ejemplo EOI en la web del ayuntamiento de Benissa no aparece información buscamos cultura a ver si aparece tampoco definición tampoco aparece una página web impuestos tampoco aparece información bueno vamos a hacer otra cosa ¿eh? igual esta vez otra web busco Benissa ¿qué información de Benissa se ha publicado recientemente en el país? por poner un ejemplo en el mundo ¿vale? yo estoy buscando una palabra clave site dos puntos dentro de un sitio web en concreto claro es decir yo le estoy diciendo a Google búscame la palabra Benissa dentro de la página web del país o del mundo yo quiero buscar la palabra clave Benissa dentro de Infojobs ¿tienes que poner el dominio concreto? sí www y la ¿tienes que poner el dominio clave concreto? site dos puntos www y el dominio entero del sitio en el que quiero buscar dentro de ese sitio ¿vale? entonces yo puedo por ejemplo buscar Benissa dentro de la web de Infojobs si pongo Benissa en general ¿cuántos resultados? esto es la búsqueda que hemos comentado 4.610.000 resultados quiero buscar un estudio de mercado relacionado con el mundo del vino en la web de Izex por ejemplo que es una web de comercio exterior puedo entrar a la web del Izex y volveme loco buscando o con la búsqueda avanzada puedo mirar vino o estudio mercado bueno voy a poner vino dentro de la web del Izex hay muchas que su búsqueda lo que hacen es indexar su página web y la señal y haces una búsqueda propia lo que hacen y dice ¿quieres buscar los artículos de información? sí te ponen la casilla y busca a través de es este con su site claro ¿vale? entonces estoy buscando vino solamente dentro de la web de Izex pero si además quiero que esos estudios de mercado solamente sean en file type aquí vamos poniendo operadores file type pdf estoy buscando la palabra vino dentro del sitio web del Izex con un tipo de archivos en concreto que son archivos pdf si además y vamos a darle aquí caña al asunto me voy a herramientas de búsqueda y busco en cualquier fecha el último mes voy a ver resultados de este tipo solamente publicados en el último mes quiero ver noticias relacionadas con Benisa que me hayan aparecido en herramientas de búsqueda cualquier fecha esta semana venís a digital venís a digital noticias ¿vale? voy para atrás en la barra hay una cosa que se llama herramientas de búsqueda que es esta aquí arriba y aquí aparece cualquier fecha última hora 24 horas última semana último mes último año claro claro es que quiero buscar cuando salió una ordenanza municipal o en un periodo en concreto para los años sí para los años hay un parámetro que es 2000 pasa que solamente años 2011 punto punto 2014 sí creo que sí 2011 2011 pero es puedes ir combinando diferentes opciones ¿vale? entonces veis que se puede buscar yo voy a buscar bodega ¿sí? el agroesnino de Hugo Mostater ¿sí? en España ¿sí? y que tengan un certificado alimentario la última parte certificado alimentario pero bueno se puede se podría se podría hacer ¿vale? yo fíjate bodegas si pongo hay varias formas de hacerlo si pongo bodegas site.es me va a dar solamente páginas web que tengan el dominio punto es ¿vale? eso es una forma de hacerlo bodegas españolas pero puede haber algunas que tengan punto com entonces voy a poner bodegas no, no quiere decir que tenga el dominio punto es a ver bodegas me voy a herramientas de búsqueda cualquier país solamente España ¿vale? estoy solamente páginas web de España que tenga el término bodegas ¿vale? lo de certificado alimentario más complicado como un tipo de búsqueda sí moscadel ¿no? tengo 4,50 millones 4 millones de resultados ¿ok? otra cosa para este tipo de cosas interesantes es utilizar maps me voy a google maps y en google maps existe información de casi todas las empresas de España herramienta brutal para encontrar empresas si yo en google maps busco bodegas moscatel y doy a resultador de búsqueda me aparecen bueno aquí no aparecen los resultados en la otra página en el mapa ubicado en el mapa ubicado claro y luego si tengo un resultado en concreto por ejemplo hemos visto bodegas moscatel esto ponlo en contexto en Estados Unidos es decir voy a buscar bodegas wineries en la región por ejemplo de Miami ¿vale? que tengan este producto entonces si yo por ejemplo busco y me aparece el resultado bodegas Ochoa yo puedo buscar moscatel en el site de bodegas Ochoa voy a ver si tienen la palabra moscatel dentro de su sitio web en concreto ¿vale? hay una búsqueda un poquito más avanzada que la voy a poner aquí pero que no es para un nivel básico no está interesante pero yo puedo buscar en el título de la página puedo buscar en la URL o puedo buscar en el texto de la página ¿vale? no voy a complicaros pero si yo busco por ejemplo directorios que tengan que tengan en el título la palabra clave vino uy tu imagen es ¿vale? me está buscando que en la parte azul que es el title tenga la palabra clave directorio o puedo buscar que en el title aparece la palabra clave vino es decir son portales relacionados con el mundo del vino en un país en concreto es ir combinando diferentes diferentes cosas además más 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 cosas directorio del vino manchego ¿vale? vino manchego punto com otro comando de búsqueda avanzada cada vez funciona mejor antes funcionaba un poco mal ahora funciona mejor es el related related relate dos puntos vino manchego punto com relate dos puntos el dominio que estamos buscando ¿qué pensáis que puede dar el resultado de esta búsqueda? páginas similares a una página en concreto a veces funciona de aquella manera pero bueno es una herramienta para buscar páginas similares a un sitio que estamos buscando analiza claro analiza lo que tiene Google en el índice y te muestra páginas que tienen palabras clave similares a la que está analizando entre ellos mismos son consultas que se realizan entre los mismos servidores Lucas era Lucas ¿cómo es la página? que se me ha ido L S punto S esta es una consulta un poco más compleja pero bueno siempre está bien a veces descubrimos en los seminarios cosas que no que no tocaría pero bueno ¿eh? ¿qué ocurre? ¿qué resultado tengo si yo busco Lucas LCS en Google? ¿le doy? ¿qué estoy buscando aquí? ahí apretar un poco un poquito el seso estoy buscando donde aparece en internet www.lucas.lcs.es ¿dónde aparece esto? en mi página web por eso mis resultados aparece en mi página web ¿no? si yo cojo y a este resultado ahí, ahí, ahí voy, voy, voy voy a ello si yo cojo y le pongo un menos menos site mi sitio web estoy buscando donde aparece referenciada mi página web porque he excluido los resultados de mi propio sitio web entonces voy a ver quién está comentando en qué sitio está apareciendo en qué blogs en qué portales lógicamente aparece tu página de Facebook ¿vale? aparece en venisa.net es un portal turístico ves que estamos aquí investigando cosas que ni sabías tú que estaba apareciendo aparece bueno liquidamos moda verano en Boibu no sé lo que será esto ¿conoces Boibu? ¿sí? ¿lo conocías? ¿vale? en Joygram en Joygram ahí también tienes un link y simplemente es pinchar y ver dónde tengo yo un link ¿por qué está apareciendo esta gente? aquí está el link ¿eh? es un Instagram ¿vale? en Joygram sí es una una aplicación de Instagram portalvenisa.com ahí también estáis esto es información pública o sea yo puedo ver dónde está apareciendo mis competidores esto lo puedo hacer con toda la web de mi competencia lo que se llama marca personal puedo ver dónde está apareciendo que nos gusta mucho mi nombre ¿vale? esto me pasó con el concejal de Finestrat que tuve un curso en Fundesem y ahora veremos el tema de imágenes que se buscó una fotografía suya en internet y vio que había aparecido en diferentes blogs en diferentes sitios en diferentes portales entonces para controlar dónde está apareciendo mi web mi blog utilizar esto búsqueda avanzada para ver dónde está apareciendo mi sitio web mi blog o mi red ¿vale? ok más cosas de búsqueda avanzada hemos visto puedo buscar en la URL puedo buscar en el texto puedo buscar en diferentes sitios puedo buscar un tipo de archivo los años etcétera etcétera toda esta información está en la página de la búsqueda avanzada de Google lo que quiero que hagáis es que cada vez que estéis buscando una cosa en concreto empecéis a utilizar la búsqueda ¿utilizáis el buscador de Facebook? ¿Facebook? ¿Ustedes hay Facebook? Facebook lo utilizáis ¿no? ¿y cómo va? ¿no aparecen por ahí gente que ni conocéis ni sabéis ni nada ¿no? tener en cuenta que la información de Facebook es pública con lo cual si yo tengo que logrearme buscar información en el buscador de Facebook es una castaña no encuentro la información desde fuera lo puedo hacer voy a buscar la página de Inmesol que es el de grupos electrógenos en Facebook Inmesol en Facebook normalmente si le doy al primer resultado me sale la página de empresa estamos utilizando la búsqueda avanzada para investigar cosas en Facebook o un nombre de un amigo o por ejemplo otro ejemplo que es una empresa de Valencia con la que trabajamos que se dedica a la fabricación de pararrayos que se llama aplicaciones tecnológicas que ahora con los rayos que están cayendo está bien voy directamente al perfil suyo de Facebook LinkedIn utilizáis lo mismo aplicaciones tecnológicas en se dice LinkedIn así con la inglés y no inglés y que sabemos LinkedIn voy a buscar esta palabra dentro de en este caso el tercer resultado no es el primero dentro de la web de LinkedIn y me voy directamente al resultado en concreto lo que tengo que estar loguearme investigar etcétera etcétera ¿vale? puedo buscar los mismos vídeos desde fuera voy a buscar vídeos de Benisa en YouTube pero además que sean de el último cualquier idioma cual duración cualquier duración no el último mes fecha fecha del vídeo 18 del 9 del 2014 ¿vale? entrado con la búsqueda avanzada lo he buscado y he seleccionado un rango de fechas para acotar la búsqueda que estoy realizando esto lo conocí ¿verdad? no novedoso todo vale otra cosa muy interesante que quiero explicaros es Google imágenes ¿conocéis Google imágenes? ¿no? una marca de zapatos de la zona nuestra de aquí de Alicante por ejemplo vamos a poner otro no vamos a poner XTI XTI realmente son de Murcia las fábricas están en Yecla y es la que patrocina la novia de Cristiano Ronaldo la Irina y Saik ¿no? ¿Saik? Irina Saik bueno es una una empresa de de aquí ¿vale? entonces si yo busco en imágenes XTI aparte de salir aquí Irina aparecen una serie de botines vamos aquí botines este que me gusta ¿vale? fijaros lo que voy a hacer voy a guardar la imagen ¿cómo? la guardo en el escritorio botines indios tacha XTI ¿vale? imaginemos que yo soy propietario de la empresa XTI y quiero ver si alguien está utilizando mis imágenes esto que comentaba con el chico este el concejal de Finestral que subió una imagen suya a Google si yo me voy a Google imágenes y pincho en la cámara ¿habéis visto que aparece una cámara ahí? ¿y qué pasa? pincho en la cámara puedo pegar una R o subir una imagen lo que está haciendo Google es mirando esa imagen donde está apareciendo en internet no tiene nada que ver con las palabras clave analiza la imagen analiza los píxeles y busca imágenes similares voy a subir en este caso la imagen de mi zapato que la guardo aquí en el escritorio que se llama botines indios tacha 60i estoy repito estoy subiendo la imagen no estoy buscando una palabra clave y me va a decir en qué sitios aparece esta imagen da igual una algo similar a esa imagen la analiza a nivel de píxeles es todavía más avanzado hoy en día hay robots y hay programas que por ejemplo detectan las arrobas las arrobas de los correos electrónicos y te envían spam o sea lo que está cogiendo la imagen está analizando píxel a píxel y ve cómo está configurada esa imagen y me dice quién está utilizando mis imágenes con o mi sin mi consentimiento y aparece por ejemplo en mercamanía o en pinterest oye que estáis utilizando una imagen que es mía y no podéis utilizarla ¿vale? esto salió hace mucho tiempo en China que a las chinas les gusta mucho copiar y lo hacían a la inversa en Baidu Baidu lo sacó antes que Google lo que hacían en Baidu es que tú subías una imagen en Baidu y te mostraba resultados de fábricas que podían producir ese producto ese zapato en concreto tú contactabas con esa fábrica oye quiero ver quién me puede fabricar ese zapato todas estas fábricas tacatacatacatán aquí lo podemos hacer al revés quiero ver quién está utilizando mi imagen si tenéis una imagen más o menos pública podéis ver dónde está apareciendo vuestra fotografía fotos parecidas también no es el mismo no es parecida sí 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 es parecido por parecido sí es bastante parecida hay bastantes probabilidades de que te la te la midne y la utilicen vale entonces bueno es otra forma de buscar no solamente como lo he visto con palabras claves sino subiendo directamente imágenes y luego pues hay toda una serie de chorraditas y de cosas interesantes que se pueden hacer en Google si por ejemplo tenéis la calculadora a mano si pongo 5 más 6 por ejemplo ¿qué ocurre? me sale una calculadora nunca tenemos la calculadora a mano ¿verdad? pues ahí está 5 más 6 calculadora de Google y además puedo también convertir 6 euros si quieres que busque 5 más 6 si entro con la de comillas eh sí 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 6 euros a GBP ¿vale? ¿qué hemos hecho aquí? hemos transformado una moneda a cambio del día lo que pasa que tenemos que saber siempre la denominación ISO de la moneda EUR a GBP si pongo EUR a USD ¿cuál habéis dicho? sí en Wikipedia esas son los ISO de todas las monedas es una estandarización ¿dime? y lo miras sí sí entonces ahí tenéis información de de este tipo para sacar estadísticas por ejemplo si pongo población Rusia me va también a un dato en concreto poniendo el dato población población transformar monedas se pueden también ver vuelos reservar vuelos estado de olor vuelos toda una serie de funciones avanzadas que están ahí que podéis sacarles sacarles partido ¿vale? tenemos la población la calculadora Google Imágenes y otra forma de buscar en Google es con la voz con dispositivos móviles puedo directamente no subir una imagen ni una palabra clave sino dictarle a Google una frase o algo en concreto son lo que se llaman búsquedas búsquedas alternativas porque al final simplemente eso se produce pero luego que lo interpreta en un software en este caso hay directamente que se le pasa la traducción al buscador efectivamente no es una base de datos distinta simplemente es un traductor que te redacta eso de otra forma a una palabra clave ¿vale? bueno vamos a ver algunos de los puntos clave de investigación pero como hemos dicho esto depende de cada una de las necesidades que tengáis que tengáis vosotros como empresa ¿qué información? información de país información de empresa de transporte logística distraudores estadística etcétera voy a enseñaros una que es creo que la más interesante para sacarle partido a parte de redes sociales que es el Google Public Data Explorer herramienta gratuita es Public Data Explorer información estadística existen muchísimas métricas del Instituto Nacional de Estadística de Eurostat estadísticas internacionales por ejemplo quiero ver si tenemos una tienda de ropa de niño cuál es la natalidad entonces busco tasa del Instituto Nacional de Estadística natalidad por país comunidad autónoma o por provincia y ahora veis la parte más bonita de esto aquí abajo a la izquierda natalidad mortalidad fecundidad esperanza de vida selecciono Alicante con Castellón y con Valencia y selecciono el rango de datos ¿veis? del 1980 hasta el 2000 tasa de natalidad estos gráficos son muy interesantes luego puedo hacer gráficos también de por mapas a nivel mundial gráficos de dispersión esto lo utilizo nosotros por ejemplo muchísimo a nivel de España comparo la tasa de natalidad de una comunidad de una provincia con otras provincias para saber dónde hay más más interesante vamos a ver cuál es la más alta por ejemplo es Melilla madre mía 18,3 la tasa de natalidad en Melilla dado que no que no conocíamos actualizado a 17 de septiembre del 2013 yo esto lo utilizo por ejemplo para que tengas una idea a la hora de hacer análisis de penetración de internet en distintos países usuarios de internet como porcentaje de la población otra más utilizada por por banda ancha el mundo y si compraron internet con Angola Burkina Faso y luego me voy a Alemania pues vemos que la tasa de usuarios de internet en porcentaje de la población en Alemania es muchísimo más alta que la media mundial y que muchísimo más alta que otros países ¿vale? esto también se puede ver por el PIB pero el PIB mejor no lo ponemos ¿no? el PIB de diferentes países y España cuando comparamos España con Angola o Burkina Faso vemos que la tasa de penetración de internet en diferentes países es muy distinta y luego a nivel gráfico de datos vemos donde están cada uno de los países esto es muy interesante para traer información macro de estadísticas se sacan estudios y gráficos muy interesantes una cosa es el navegador y otra cosa es el buscador correcto en cualquier caso todos los ejemplos están haciendo con Google si cuando hemos dicho el buscador cuando lo de China o lo de Rusia los otros tienen otra herramienta u otras cosas tienen otros navegadores y otros buscadores con sus propias herramientas con sus propias herramientas correcto porque un usuario dice un buscador también es que depende de las herramientas no solamente de lo que necesitan de Google sí, sí, sí depende correcto pero al final a nivel mundial es casi monopolio de Google salvo un país es Asia China Rusia y algún país más y el resto es Google Facebook y YouTube por todos los sitios no hay tanta no hay tanta diferencia vale este me interesaba que lo encontraseis bueno a nivel de información pues tenéis también información tipo empresas donde están las empresas están en Google Maps en directorios locales tipo que web tipo 11880 portales también de carácter local mercados cámaras de comercio directorios de empresas en todos esos sitios con la búsqueda avanzada se puede obtener mucha información de posibles partners socios distribuidores depende de lo que estemos buscando vale tampoco vamos a entrar en páginas amarillas que os seguirá llegando en papel el tocho de todos los años y en redes sociales profesionales también hay muchísimas empresas tipo LinkedIn Viadeo o alguna otra más vale y lo último que quería comentaros es que toda esta información se puede automatizar ¿conocéis las alertas de Google? muy interesante también herramienta gratuita yo puedo hacer a través de alertas de Google Google Alerts inicio sesión voy a utilizarlo un segundito me voy aquí yo puedo hacer que cada vez que se diga algo sobre mí me llegue una alerta esa alerta me va a llegar a mi buzón de correo si esto lo sumamos con lo que hemos visto las novedades si esto lo sumamos con lo que hemos visto de la búsqueda avanzada lo podemos aplicar a las alertas es decir cada vez que salga un puesto de comercial exportación en la página web infojobs .net me va a llegar una alerta a mi correo electrónico ¿qué alerta vamos a hacer? lógicamente sobre mí sobre mi marca sobre mi empresa sobre mi producto puedo hacer alerta sobre el ayuntamiento de Benissa para estar actualizado cada vez que salga una cosa nueva puedo hacer alerta sobre un interés en concreto es decir cada vez que salga un vídeo del Elche Club de Fútbol en Youtube site perdón me va a llegar una alerta a mi buzón de correo electrónico en segundos yo he visto he visto páginas e indexar de un día para otro páginas nuevas depende con la frecuencia con la que te visite el robot la araña pero te indexa vamos una velocidad bastante 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 alta entonces ¿qué conseguimos con las alertas? obtener un sistema de ayuda que nos va a informar sobre todos los temas que estemos monitorizando en concreto sobre un sector sobre un producto sobre un mercado sobre una subvención o sobre una ayuda te pueden llevar un momento de correo te pueden llevar un momento de correo por eso es que hace las alertas bien voy a poneros un último ejemplo y terminamos sobre una aplicación práctica una empresa que se dedica a la investigación y que está trabajando dentro de el mundo de las patentes ¿qué hicimos? hicimos una configuración de una alerta cada vez que dentro de este este es el sitio internacional sobre patentes cada vez que salía algo relacionado con las celular cells con placas energéticas con la energía solar cada vez que se publicaba algo nuevo dentro de la web del hipo relacionados con células eléctricas me llegaba un mensaje a mi correo electrónico sobre una publicación de una patente nueva de un producto en concreto es una herramienta de monitorización si se configura bien brutal para estar al día de cualquier tema en concreto de los que estemos buscando ¿sí? es que yo leí una vez en una publicación que bueno ya esto es mucho más sensible ¿no? pero que si alguien por ejemplo buscaba nuestro nombre en Google ¿también nos avisaba? ¿nuestro nombre o nuestra empresa? o sea cuando alguien te busca en Google no te va a avisar la idea es que tú puedes monitorizar cada vez que se utilice tu nombre si no es muy muy genérico porque a lo mejor Peter Smith hay 500 o tu nombre puede que sea muy genérico no es correcto no te va a llegar un mensaje cada vez que alguien te busque sí que te puede llegar un mensaje cada vez que alguien te mencione o aparezcas en algún sitio ¿vale? pero no porque alguien te busque te va a llegar esa información eso es información privada ¿vale? y bueno un poquito pues eso que empecéis a utilizar estas herramientas de monitorización de seguimiento de ayudas y ayudaros a que utilicéis los comandos de búsqueda avanzada en vuestras consultas diarias ya veréis como poco a poco esto es adictivo y lo vais a utilizar cada vez más ¿vale? fecha, rangos, países idiomas, traducciones el comando site el comando related todo ese tipo de cosas lo vais a aplicar preguntas a ver de cosas que se hayan quedado en el tintero ¿cuando tú has puesto la foto en el escritorio y la subes ¿la estás cargando o no me voy a estar cargando? la estoy cargando ¿la has cargado ya? sí, sí por eso lo que he hecho antes previamente es descargármela como si la tuviese yo y luego volver a subirla primero me la descargo y luego la subo a internet eso es ese es el procedimiento correcto o sea yo tengo descargada en mi sitio y la subo a internet ¿pero si yo la vuelvo a subir o la voy a cargar otra vez? no la estás cargando estás buscando o sea tú no estás cargando en ningún sitio está buscando eso pero se queda en tu escritorio claro no estás subiendo a ningún sitio simplemente está comparando en buscador esa imagen tienes en tu disco local donde está apareciendo en nivel de internet correcto 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 ¿vale? es para que no me denuncie a mí porque esto es de un proveedor pues no lo voy a hacer hasta así bueno tendrás que hablar con ellos al final lo malo que tiene internet es que es todo público o sea una cantidad de información pública terrible voy a poner a ver un ejemplo que a veces me aparece con el ayuntamiento a mí problema es que me gusta meterme con con todo ¿el ayuntamiento era? ¿la web? ¿ayuntamiento Benisa? ayuntamiento y en medio Benisa vale yo directamente le pongo ayuntamiento Benisa ah que es .es vale entonces nada no no quería hacer una cosa pero no normalmente sale mejor con los .com vale no no pasa nada no lo miramos es que es un dominio .es quería que era un .com ¿la otra era .com? ¿el otro dominio? no vale se utiliza en los .es entonces ya está no ¿qué es .net? .net hay dominios que son dominios regionales es y luego hay dominios que son dominios internacionales el .org es un dominio internacional .net es un dominio internacional también no depende de la legislación del país sino que depende de una legislación internacional de una plataforma superior ¿para que los buscan mejor en internet mejor en el como es? si si tu actividad es en España es .es si tu actividad es internacional recomendable .com porque él es es cierto que te favorece en un país en concreto pero te vincula con el país en el que estás trabajando con España en este caso claro ¿vale? ¿más preguntas por ahí? ¿sí? ¿cómo puedes ver quién es el que te busca o...? no se puede afinar tanto no se puede afinar tanto o sea no podemos llegar a conocer quién te busca pero puedo tener información muy útil sobre la ciudad o la región de donde están buscando sobre cómo ha venido esa búsqueda se ha venido por el buscador se ha venido por una referencia en otra página web se ha venido por una red social todo ese tipo de información sí que la puedes tener ¿vale? entonces es un poquito al principio complejo como todas las cosas nuevas pero luego se aprende se aprende a gestionarlo ¿por qué había otra pregunta? ¿verdad? ¿sí? 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 o tu empresa tiene un o sea por ejemplo mira un taller ¿no? ¿se puede llamar si me llaman el juego pero realmente aquí quieres que te busquen con con otro título que es educación creadora ¿sí? algo mucho más genético entonces es que ahora no tengo ni idea de esa página web entonces es como si te van a buscar y tú tienes ese título ¿No has puesto educación creadora? O sea, no sé si podemos ¿Cómo hacer que te encuentren? Que te encuentren ¿Va a entrar por educación creadora pero tu taller se llama? Al final es un poquito complejo eso es lo que se denomina el SEO el posicionamiento orgánico hay más de 200 factores que intervienen a la hora de que tu página aparezca cuando estás poniéndolos por lo que te están buscando a ti Entonces, lo básico lo más básico de todo es que esa palabra clave con la que quieres que te encuentren esté muchas veces repetida por tu página web Educación creadora en este caso tiene que aparecer por diferentes sitios por diferentes apartados y por diferentes portales Pero eso es resumiendo, resumiendo mucho porque intervienen muchísimos más factores Sí, ahora es muy complejo eso requeriría muchísimas horas pero bueno ¿Qué ocurre? Que al final la tendencia es que las empresas para aparecer por una palabra clave en concreto tienen que pagar tienen que publicitarse lo que hemos visto arriba de los anuncios ¿Qué es lo que quiere Google? Que paguemos para aparecer por una palabra clave en concreto y se puede segmentar mucho en una ciudad en concreto O sea, yo puedo hacer campañas de publicidad en Google AdWords para solamente que aparezcan mis anuncios a la gente de Benissa Se llama Google Local AdWords Entonces está muy segmentado y se puede controlar mucho los anuncios que aparecen Una pregunta ¿Sí? ¿Es correcto que cuanto más movimiento tiene una web? Sí ¿Movimiento puede ser es decir, que entre mucha gente muy bien el que el que controla la web mueva es decir, cambie, edite como a fotos nuevas Sí ¿Eso influye también en el posicionamiento? Correcto Uno de los factores más importantes es el contenido y contenido que tiene que ser actualizado y fresco y dinámico eso es un factor y las visitas es otro factor también a la hora de que tenga En el caso de que la página web no tenga dominio propio que sea un subdominio ¿Sumarían todos los subdominios de ese dominio? En el caso de subdominio no es una política recomendada No es No ¿Por qué? Porque si yo pongo un subdominio es como si se considerase que está fuera del dominio Todo lo que esté en la parte de atrás que es lo que se denomina directorios o carpetas eso sí que cuenta pero lo que está antes no está dentro del dominio Con lo cual mi recomendación es en vez de un subdominio utiliza diferentes carpetas ¿Vale? Me sigo si por ejemplo ¿Vale? Esto es una carpeta o sea en vez de poner producto delante del dominio producto A, T, S, W ponerlo detrás Es la práctica recomendada utilizar directorios o carpetas detrás del dominio Entonces siempre siempre saldrás antes siempre te verán antes si tienes dominio propio o si no tienes si tienes subdominio Correcto Sí Pero yo digo es muy complejo o sea tiene muchísimos muchísimos más más cosas y más factores y una de las cosas más importantes que quiero que también se os quede clara que una página no está mal o bien posicionada eso es falso o sea esta página está mi página está mal posicionada mi página está bien posicionada y mi pregunta es ¿para qué? o sea mi página está mal o bien posicionada para una consulta de búsqueda mi página está bien posicionada para Ferrari no yo lo que quiero es que mi página esté bien posicionada para ropa o moda hombre en Benissa entonces si me preguntan mi página está mal o bien posicionada para moda hombre en Benissa vale vamos bien ya pero en genérico está mal o bien posicionada y para qué palabra clave Hombre yo considero que bien posicionado es por ejemplo en mi caso que busquen seguros Benissa Claro pues eso es lo que estoy comentando tu página está bien o mal posicionada para seguros Benissa Claro pero para seguros Benissa tienes que trabajar mucho seguros Benissa tu página nunca va a estar bien posicionada para coches de lujo por eso digo lo de posicionamiento también es una cosa que hay que tener muchísimo cuidado vale te voy a decir de la página que estaba yo posicionada porque yo soy seguro que tu página estará bien posicionada para una palabra clave en concreto como comentaba él compañero es decir para su marca está bien posicionada otra cosa es que tenga visitas imagino que sí que tendrá que habrá gente que buscará la marca vale entonces hay que tener siempre en cuenta que el posicionamiento va siempre vinculado con las palabras clave entonces hay que tener muy claras qué palabras clave son las que me interesan a mí para traer tráfico a la página web bueno por eso son temas relacionados con buscadores pero está bien que los preguntéis ¿más preguntas? ¿no? yo este lo subiré ¿verdad? lo subiré lo dejaré aquí en el CDB para que lo tengáis a vuestra disposición luego veréis perfecto luego veréis aquí al final está mi dirección de correo electrónico respondo siempre pero eso de 24 o 48 depende un poquito de la saturación ¿vale? entonces no puede secretar un poquito responder pero podéis podéis enviarme un correo electrónico sin problema sí, sí, sí hacéis en solito a ver si está site pdf y buscáis enseguida Sergio Sergio Maestre y aparecerá ponéis entre comillas uy y aparece bueno pues nada gracias por la información y espero que os haya sido de ayuda gracias